Hola y bienvenidos a historia en celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Danton de 1983, dirigida por el director polaco Anzey Baida y que narra la fricción y rivalidad entre los revolucionarios Maximilien Robespierre y Georges Danton durante la revolución francesa, particularmente en el periodo previo a la ejecución de Danton. La película está protagonizada por Gerard Depardieu en el papel principal, con Wojciech Soniak como Maximilien Robespierre y Patrice Cheroux como Camille Desmolins. Fue una coproducción internacional entre Francia, Polonia y Alemania Occidental. La película establece continuos paralelos entre el reinado del terror durante la revolución francesa y la situación en Polonia durante la guerra fría, en la que el movimiento Solidaridad luchaba contra la opresión del gobierno polaco, respaldado por los soviéticos. Una curiosidad es que todos los seguidores de Danton, a excepción de Bourdun que más tarde lo traicionaría, son interpretados por actores franceses, mientras que los aliados de Robespierre son interpretados por polacos. La película terminó siendo un gran éxito de taquilla en Francia, pero recibió críticas mixtas en su momento debido a su cargado contenido político, y siendo la película originalmente un encargo del gobierno francés. Al ser vista por el entonces presidente François Mitterrand, evocó en él y miembros de su círculo una reacción vacilante entre la propilidad y la furia, donde un crítico la calificó de bastante iconoclasta, y que muestra una revolución que no tiene más que libertad y derechos humanos en la boca, pero cuya vida diaria es una masacre y opresión. De todas formas, desde entonces, ha sido catalogada como un invaluable testimonio de la época revolucionaria y del reinado del terror, con sólo contadas libertades históricas, y muy relevante en nuestra época. La película comienza en París en 1974, cuando el reinado del terror está en pleno apogeo, con largas filas de ciudadanos quejándose bajo la lluvia mientras esperan para comprar el escaso pan disponible. Enfermo en su piso, Robespierre ve a Dantón en la calle, recién regresado del campo y siendo aclamado por la gente hambrienta y desanimada como su héroe. Cuando Herón, jefe de la policía secreta, llama, Robespierre le ordena que destruya la imprenta de Desmoulins, que está publicando circulares pro Dantón. Mientras Robespierre está siendo atendido por su barbero, su amigo Saint Just entra y lo insta a que guillotine a Dantón. Robespierre lo ignora y acude a una reunión del Comité de Seguridad Pública, el gobierno efectivo de Francia, donde otros miembros también lo presionan a que elimine a Dantón. Robespierre se resiste, porque Dantón es muy popular entre la gente común y es su amigo. El general Westerman dispute con Dantón un golpe para derrocar la tiranía del Robespierre y el Comité. Dantón lo desaprueba, aunque sus amigos le advierten que Robespierre planea encarcelarlo y que debería atacar primero. Dantón está seguro de que la influencia de su periódico Leviux Cordillère y el apoyo de la gente lo mantendrán a salvo. Sin embargo, le pide a su partidario Bourbun que denuncie a Herón y su policía secreta en la convención, lo que conduce al arresto de Herón. Esa noche, Dantón invita a Robespierre a una cena elaborada en un salón privado de un restaurante, fortificándose de antemano con abundante vino. Robespierre se niega a comer e insiste en una charla seria. Le pide a Dantón que se una a su causa y deje de luchar contra él, porque no quiere que lo obliguen a ejecutarlo. Dantón simplemente sigue bebiendo y rechaza todos los avances de Robespierre. Después de que Robespierre sale disgustado, en la calle Dantón se encuentra con un grupo de hombres armados que resultan ser parte de los preparativos de Wasserman para un golpe. Una vez más, Dantón se niega a unirse a su empresa. Robespierre, habiendo fracasado con Dantón, va a la casa de Desmoulins, quien está furioso porque su imprenta ha sido destruida y se niega a hablar con él. Robespierre intenta convencerlo de que Dantón lo está explotando, pero es ignorado. La esposa de Desmoulins le ruega a Robespierre que se quede y le hable con sentido común a su marido, porque quiere que viva, pero Robespierre no puede lograr nada. Va al comité de seguridad pública y ordena una orden de arresto esa noche contra Dantón, Desmoulins, Wasserman y varios de sus asociados. Aunque Dantón aún puede reunir apoyo, no quiere causar más derramamiento de sangre y acepta el arresto, alegando que su votatoria y el afecto de la gente lo protegerán. En la Convención Nacional de la mañana, los miembros están indignados por los arrestos, pero Robespierre simplemente justifica su acción, afirmando que Dantón es un enemigo de la república y debe ser juzgado. Después de haber escapado del arresto, Bourdón rápidamente cambia de bando y respalda a Robespierre. Cuando se abre el juicio ante el Tribunal Revolucionario, solo siete jurados aceptarían encontrar a Dantón culpable, pero esto continúa de todos modos. Dantón sigue rompiendo el orden para dirigirse a los espectadores y el fiscal Fouquier está descontento por no tener suficientes motivos para una condena. De vuelta en la cárcel esa noche, la confianza de Dantón se ve quebrada cuando otro preso le dice lo feliz que está al saber que Dantón, el primer presidente del comité y creador del Tribunal Revolucionario, será ejecutado. Al día siguiente, mientras visitaba al estudio del pintor Jacques-Louis David, Fouquier le dice a Robespierre que las constantes interrupciones de Dantón están convirtiendo el juicio en una farsa, que de todos modos carece de validez. Robespierre logra que el comité emita un decreto según el cual cualquier persona que hable fuera de turno será destituida del tribunal. En cuestión de minutos, todos los acusados son retirados y se lee el veredicto de culpabilidad. El día antes de su ejecución, Dantón está deprimido, no por su muerte, sino porque siente que le ha fallado al pueblo. Una vez que los hombres condenados han sido llevados a través de la multitud silenciosa al cadalso, son guillotinados. Cuando es el turno de Dantón, él exclama, cuando mi cabeza caiga, móstratela al pueblo, valdrá la pena. La tensión mantenida durante mucho tiempo por Robespierre se quiebra y recae en estado de shock. En cama, escucha a los nobles ideales de la revolución en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que le recita un niño obligado a aprenderlo de memoria, los cuales están fatalmente comprometidos. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película es bastante fiel a los acontecimientos reales, a excepción de algunas libertades en pro de la narración. Así, para empezar, tenemos la figura más relevante del reinado del terror, personificado en Maximilian Robespierre, retratado como un remilgado, desconfiado y cada vez más megalómano revolucionario, lo cual es una precisa descripción de su persona. Fue un abogado y ensayista francés que, como miembro de la Asamblea Constituyente y del Club Jacobino, hizo campaña desde 1791 por los ciudadanos sin voz política. Jugó un papel importante en la agitación que provocó la caída de la monarquía francesa el 10 de agosto de 1792 y la convocatoria de una convención nacional. Su objetivo era crear una Francia unida e indivisible, la igualdad ante la ley, abolir las prerrogativas y defender los principios de la democracia directa. Como uno de los principales miembros de la insurreccional Comuna de París, Robespierre fue elegido diputado de la Convención Francesa en 1792, pero pronto fue criticado por intentar establecer un triunvirato o una dictadura. En 1793, instó a la creación de un ejército Saint-Culot, milicia de clases bajas, para hacer cumplir las leyes revolucionarias y barrer a cualquier conspirador contrarrevolucionario, lo que llevó a la insurrección armada del 31 de mayo al 2 de junio de 1793. En julio, fue nombrado miembro del poderoso Comité de Seguridad Pública y reorganizó el Tribunal Revolucionario. Después de que Robespierre propusiera en vano cerrar la Convención, el Comité se declaró a sí mismo el gobierno revolucionario. Aquellos que no defendían activamente a Francia se convirtieron en su enemigo. Ejerció su influencia para reprimir a los girondinos a la derecha, a los servetistas a la izquierda y luego a los dantonistas en el centro. Robespierre firmó personalmente 542 arrestos, especialmente en 1794. La cuestión de cuán responsable fue Robespierre por la Ley de 22 Pradial permanece polémica. La ley, que entró en vigor en el apogeo del Reino del Terror, eliminó las pocas garantías procesales que aún se brindaban a los acusados. Amplió enormemente el poder del tribunal y, en última instancia, provocó que el número de ejecuciones en Francia aumentara drásticamente. Aunque Robespierre siempre tuvo aliados de ideas afines, el derramamiento de sangre por motivos políticos que incitó desilusionó a muchos. Además, el deísta culto al ser supremo que había fundado y promovido, del que se pueden ver sus inicios en las escenas que lo muestran visitando un estudio artístico en la película, generó sospechas entre quienes sentían que estaba desarrollando delirios de grandeza sobre sí mismo. Robespierre eventualmente caería por su obsesión con la visión de una república ideal y su indiferencia a los costos humanos de instalarla, poniendo tanto a los miembros de la convención como al pueblo francés en su contra. El terror terminó cuando él y sus aliados fueron arrestados en el ayuntamiento de París, el 9 de Termidor. Robespierre fue herido en la mandíbula, posiblemente autoinfligido. Unas 90 personas, entre ellas Robespierre, fueron ejecutadas en los días posteriores, hechos que iniciaron un periodo conocido como la reacción termidoriana. Después de su decapitación, fue enterrado en una fosa común en el cementerio de Errances, con muchos de sus asociados. Desde entonces, el legado y la reputación de Robespierre han sido objeto de debate académico y popular. Para unos, Robespierre fue el principal ideólogo de la revolución y encarnó la primera experiencia democrática del país. Para otros, fue la encarnación del terror que siguió durante el año 2 de la revolución. Luego, destaca la persona del que considero la figura más sobrecogedora del terror, Luis Antoine de Saint-Just, amigo cercano y aliado de mayor confianza de Robespierre. Durante el periodo jacobino, Saint-Just trabajó como legislador y comisario militar, pero logró una reputación duradera como el rostro del reinado del terror. Entregó públicamente los informes condenatorios que emanaron de Robespierre y el Comité de Seguridad Pública, y defendió apasionadamente el uso de la violencia contra los opositores al gobierno. Supervisó los arrestos de algunas de las figuras más famosas de la revolución, y envió a muchos de ellos a la guillotina. Aunque la película muestra Saint-Just siendo el primero en firmar el acta de arresto de Danton y de Smolins, en realidad, el primero en firmarlo fue Bilaud Baren. Por su gran severidad, los escritores posteriores lo apodaron el ángel de la muerte, por su aspecto juvenil y refinamiento. Con una gran facilidad de expresión, Saint-Just se unió al Comité de Seguridad Pública y se desempeñó como presidente de la convención. Fue uno de los principales redactores de la legislación jacobina radical, como la Constitución de 1793. Enviado como supervisor del ejército durante su difícil comienzo en las guerras revolucionarias francesas, Saint-Just impuso una severa disciplina, y aseguró que las tropas estuvieran protegidas por el nuevo orden anti-aristocrático prometido por la revolución, contribuyendo al resurgimiento del ejército en el frente. Este éxito condujo a una aclamada participación en la decisiva Batalla de Fleurus en 1794, que prácticamente salvó a la república del avance austriaco. A lo largo de todo su trabajo legislativo y militar, Saint-Just permaneció más dedicado a su papel como defensor político de Robespierre. Denunció públicamente a los enemigos del gobierno jacobino como conspiradores, criminales y traidores, y fue despiadado en su aplicación de la violencia. Preparó sentencias de muerte contra sus ex colegas, incluido Danton, y otros críticos al terror. Saint-Just y Robespierre fueron arrestados en el sangriento golpe del 9E Termidor en 1794, y ejecutado al día siguiente, solo un mes después de haber participado en la Gran Batalla de Fleurus. Luego tenemos al periodista y político Camille Desmolins, que jugó un papel importante en la revolución. Fue compañero de escuela de Maximilien Robespierre y amigo cercano y aliado político de Danton, las figuras más influyentes de la revolución. Alcanzó gran renombre como planfetista radical, criticando a la nobleza y el clero, y participó activamente en el ataque a las tuyerías en 1792. Votó por el establecimiento de la república y la ejecución de Luis XVI. Sus puntos de vista políticos estaban estrechamente alineados con los de Danton e inicialmente Robespierre. Sin embargo, la publicación de su periódico Le Vieux Cordelier, donde criticaba el fervor ultra revolucionario y el progresivo terror del régimen del comité de seguridad pública y la represión en Francia, lo enajenó del lado de Robespierre y lo acercó a Danton. Sin embargo, Robespierre intentó interceder por él, tal y como muestra en el film, considerándolo un niño mimado a quien otros habían descarriado. Pero la negativa de Desmolins a renunciar a Le Vieux Cordelier hizo políticamente difícil, que se le extendiera cualquier tolerancia, y Desmolins fue juzgado y ejecutado junto con Danton, cuando el comité de seguridad pública reaccionó contra la oposición dantonista. Por último, tenemos al mismo Danton, retratado como un carismático político revolucionario, amante de la vida y grandilocuente orador. Como abogado y político, llegó a formar parte del Consejo del Rey. Jugó un rol fundamental en la jornada del 10 de agosto que vio el establecimiento de la República. Fue uno de los primeros líderes del Club de los Jacobinos, junto a Robespierre, y uno de los primeros en integrar el Comité de Seguridad Pública, convirtiéndose en su primer presidente. Sin embargo, se retiraría de éste tras unos meses, siendo reemplazado por Robespierre y partiendo el campo con su nueva y joven esposa. Cuando el reinado del terror progresaba, Danton regresó a París, y trató de debilitar el terror. Robespierre reaccionó, acusándolo de que tenía demasiados vicios, y carecía de virtud. Pronto, se formó un partido dantonista, en apoyo de las opiniones más moderadas de Danton, y su insistencia en el indulto para aquellos que habían violado las medidas contrarrevolucionarias cada vez más arbitrarias y dragonianas del Comité de Seguridad Pública. Danton también propuso que la Convención comenzara a tomar acciones hacia la paz con las potencias extranjeras, aparte de Austria, ya que el Comité había declarado la guerra a la mayoría de éstas, como Inglaterra, España y Portugal. Robespierre estaba convencido de que Danton estaba presionando por el liderazgo en un gobierno posterior al terror, y si no contraatacaba rápidamente, los dantonistas podrían tomar el poder. Siendo los comités aún demasiado fuertes, Danton, descuidado, en lugar de golpear con vigor en la convención, esperó a que lo golpearan, tal y como muestra el film. Así, el propio Danton se convertiría en víctima del terror, al intentar cambiar el rumbo de la revolución, colaborando con Camille Desmoulins, en la producción de Leviux Cordellier, siendo finalmente arrestado y llevado a juicio. Danton fue acusado de varias fechorías financieras, además de utilizar su posición dentro de la revolución para beneficio personal. Aunque es cierto que Danton se enriqueció durante la revolución, muchas de las acusaciones específicas dirigidas contra él se basaron en pruebas insustanciales o ambiguas. Sería finalmente condenado a la guillotina, acusado de corrupción y misericordia hacia los enemigos de la revolución, junto a 14 personas, incluido Desmoulins. En su camino a la guillotina, Danton exclamó que Robespierre seguiría su camino. Hoy en día, se le considera una figura histórica fundamental, pero no libre de controversia, como Robespierre. Pero no cabe duda de que desempeñó un papel determinante durante la revolución francesa, y es considerado por varios historiadores como la fuerza principal que impulsó la caída del antiguo régimen y el establecimiento de la primera república francesa. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si sabes algo interesante sobre la película o la historia de Danton y la revolución francesa, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, y dale like si te ha gustado. Quiero mandar un agradecimiento especial a Eladio2005 que me sugirió el título de la película. Esto es Historia en Celuloide, y hasta el próximo vídeo.